En Cinedición Fashion les contamos lo mejor del entretenimiento. Rigo salta de bicicleta a la pantalla, ya hay tráiler de la serie sobre el ciclista paisa. He participado en las grandes carreras del mundo, pero la etapa más linda la corrí siendo un aficionado. Don Rigoberto Urán, mi mejor amigo. Párese mijo, así es la vida, hay que pararse y seguir pedaleando. Háganle a ver que los jurés no nos rendimos hasta nada. Con desafío de Vox, el rating en Colombia volvió a superar los 10 puntos. Preparados, listos, ya. ¿Se confirma su relación? Pillan a Karol G en concierto de Faith en Medellín. Karol G y Faith confirman relación en un concierto en vivo. Los asistentes al concierto del Fercho quedaron atónitos cuando se dieron cuenta que la que hacía los coros del artista con mayor crecimiento actualmente y los recomendados del cine por Colombia, Los Nadie, disponible en RTBC Play. Dios que a mí me iba a arreglar esa pieza. Ya, ya le contó, ¿para dónde va con sus amiguitos? No, qué visaje. Estás arao, weón, o qué, no me vas a dejar tirado en la vuelta, ni hito. Nos va a dejar tan bien solos, por ahí se van a tirar vicio. Y de Hollywood, calabozos y dragones, honor entre ladrones. Este es peligroso. No importa qué nos persiga. ¿Y qué es lo que tú aportas a esto? Pues planeo, yo hago los planes. Pero ya hiciste el plan. Y si el plan actual falla, hago un plan nuevo. Entonces haces planes que fallan. No. También toca el laúd. No es relevante. En Cine Edición Fashion, lo mejor del entretenimiento. Cine Edición Fashion.